Yo, 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 que pasa gente, que pasa Motherfukas Bueno, esto, el tema va de airdrop, vale Hice vídeo hace unos días de este proyecto Pero la verdad es que está pagando poquísimo O sea, desde que hice el vídeo hasta hoy Tengo 1,6, que esto igual son 4 o 5 Wax Es decir, es nada, es basura ahora mismo Sintiéndolo mucho Y en esta pool que se supone que me tienen que dar 100 dodos Pues en todos estos días no me ha caído absolutamente nada Entonces, sí es cierto que no me he leído toda la información que hay Porque hay mucha Y nada, y bueno, esperando a ver qué sucede Si esto mejora o qué Pero de momento, lo que sí podéis hacer es este airdrop, ¿vale? ¿Por qué? Porque es gratuito Y porque participaréis en el sorteo De que habrán 10 ganadores de este, 10 ganadores de este Entonces hay bastantes posibilidades de ganar La resto al hacer el vídeo Pero bueno, a mí me gusta compartirlo con vosotros, chicos Entonces, bueno, además pongo mi link de referido Así que bueno, lo que pierdo en cantidad de gente que va a entrar Lo gano en los referidos Así que lo veo justo Así que... Nada más Bueno, sí Que hay otro drop aquí ¿Vale? Para entrar en el proyecto Los precios no están hinchados Porque es preventa, ¿vale? Los precios están muy bien ¿Vale? Luego esto... Al límite de estrés Luego esto se hinchará a la que lo vendan en el market ¿Sabes? Pero de momento Si vais a entrar en el proyecto O no No importa Podéis comprar para vender Tío, todas las preventas de WAX Es difícil que perdáis dinero En las preventas de WAX A no ser que el proyecto sea una verdadera mierda Que también lo hay Pero no es el caso, ¿vale? Entonces todavía no está en su punto fuerte No está dando lo que tiene que dar el juego Pero no, el proyecto no es una mierda El proyecto está guapo Y le van dando caña Entonces hay que ir consiguiendo cartas a lo mejor Para ir mejorando Para ir aumentando tu... Tu staking power Como dice aquí Pues no lo sé Es que además tiene un montón de cosas Mira, tío Juegos de Zendodo El lanzamiento de Zendodo Games se pospondrá hasta el 30 de octubre A las 4 pm UTC Debido a un espacio publicitario en conflicto en Atomic Hub Cambiaremos nuestro lanzamiento de la temporada Del 2 al 29 de octubre a las 4 pm ¿Vale? Tenemos ese drop ahí Que no tengo claro para qué servirá Pero lo pillaré por el precio que hay ¿Vale? Aquí te dice que el 30 de octubre Se estrenarán los héroes Acumular sus adorables Zendodos Y participar A ver si activan la pool de los Zendodos O yo que sé Es fácil elegir tu camino Se unirán tus Zendodos como perpetradores Para facilitar otros y crueles juegos O seguirán el camino de los jugadores Arriesgándolo todo Para tener la oportunidad de ganar premios increíbles Tus ojos abiertos Bla, bla, bla Dos caminos de evolución El autor y el jugador Participar en los Zendodo Games Hemos lanzado 6 eventos Zendodos Como los Zendodos de la temporada 2 Dependiendo de su ruta El perpetrador o el jugador Al igual que en el evento de Tokio 2020 Ambas rutas tendrán su propia ruta de evolución A medida que avanzan Para convertirse en Apex Zendodos Recuerde Se necesitan 3 Zendodos del mismo tipo Y evolución Para evolucionar y ascender en las filas Como un Zendodo más poderoso Proporcionándoles un aumento de poder de apuesta Y más recompensa en nuestros pools de reunión y minería Bueno, igual es que todavía no están dando Lo que tiene que dar Porque da bastante poco ahora mismo Los jugadores Y los perpetradores Supongo que habrá que conseguir uno de estos NFTs Alimenta tu sueño de tu protagonista Y únete a los jugadores Para arriesgarlo todo por una segunda oportunidad Tenemos a Page Player 076 En busca de reunir a su familia Stone Player 119 Que actualmente atraviesa a Dodolan En busca de un futuro mejor Y Duke George 9 Luchando para llegar a fin de mes Yo creo que tengo un Duke George No así como este Pero tengo un Duke George Hostia, son Van vestidos de ¿Me lo parece? Van vestidos de De los juegos del Calamar Se parece mucho Utilidades de Zendodos Tienen un poder único Parte superior de la carta Y se pueden jugar en nuestros fondos de recompensa Para obtener Zendy Y Zendodos cada hora Eso no es todo Estos eventos Zendodos Se consideran únicos Y proporcionarán a los héroes Un multiplicador de entradas En nuestras recompensas semanales Sorteo Habla de un robo Desde que comenzó nuestro proyecto En junio Hemos distribuido más de 213.000 WAX en premios Joder, tío Pues a mí no me ha caído nada todavía Entonces Vale Bueno, veremos Yo estoy ahí Estoy dentro A ver Estoy dispuesto a recibir cualquier cosa Juegos de Zendododrop Vale, aquí ya nos estamos yendo un poco Bueno, caída de la lista blanca 30 de octubre Tamaño de gota 400 page 400 niños pequeños Guardia Precio 18 WAX cada uno 10% de descuento Requisito de la lista blanca 100 party power Enlace a la lista blanca A ver dónde nos lleva esto Pues qué bien Que no estoy en la lista blanca Pero es lo mismo de antes No entiendo nada Tengo aquí el otro drop A ver si es que son números Son números diferentes, tío En este sí que estoy Sí que es público Y os recomiendo que intentéis comprar De hecho haré un vídeo solo De cómo ganar pasta con WAX Tío, creo Haría falta Haría falta explicar Que en cualquier preventa de WAX Prácticamente en cualquier preventa Se puede hacer dinero Si conseguís comprar Que ese es otro tema Entonces, bueno Vamos a ver el proyecto Cómo va Cómo mejora A ver si consigo alguna recompensa De algún tipo Y nada Paciencia Y os seguiré contando De este proyecto Si yo me gasté pasta Para entrar Y no estoy recuperando Prácticamente nada Así que veremos Si el proyecto mejora Y nos da O me da Algo para lo que hacer vídeo Y decir Chicos Que se puede ganar pasta Y tal De momento no he hecho vídeo más Porque no me está dando nada No merece ni la pena Y aquí tenéis la información De todas las movidas Que van haciendo ¿Ves? La Zendicar El 7 de noviembre Es que es muy largo La noticia esta Tío Joder Y encima se me pone así Menuda mierda Bueno Ahora lo pongo en inglés Y Y Y bueno Os lo podéis mirar vosotros 30 de octubre Que quedan dos días El 30 de octubre otra vez Que quedan dos días El Zendicar Collect and hold 4 event Zendodos Stacking power Un multiplicador Hay que darle multiplicadores Para que aumente El poder de staking De los Zendodos ¿Vale? Y participando en sus eventos Pues es fácil De gastar menos dinero Y conseguir más cositas ¿Vale? Cada suceso Y creas 5 Zendis Vale 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 Top 3 invaders Esto lo podría hacer Si tiene referidos y tal Pero no me entero De cómo hacerlo La verdad De Zendaki Initiative A ver Vamos a traducirlo Es hora de llamar A las personas que te rodean Para que tomen el manto Y se unan al juego de Zendodo Por un tiempo limitado Zendmoder y sus VIP Están recompensando a los héroes Que pueden acumular Tantos seguidores nuevos En el juego Como sea posible Desde ahora hasta el comienzo El juego de Zendodo El 30 de octubre A las 4 pm Se alienta a los héroes A mostrar sufrigientes enlaces De invitación de Discord A tantos jugadores Como puedan Para participar en los juegos De Zendodo Zendmoder Promete aumentar El pozo de premios En 5 Zendis Por cada invitación exitosa A Discord Los mejores invitados También recibirán El Daki Acolado Comenta El poder de apuesta De Zendodo Se apilan juntos Bla 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 Los 3 mejores invitados Los siguientes 5 invitados Los siguientes 12 invitados Como participar Únete al Discord Vaya a nuestro menú Del servidor Y crea un enlace De invitación Asegúrese de editar Enlace para que no caduque El enlace predeterminado Caduca en 7 días Vale Guarda el enlace Vale bla 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 Vale pues ya haré un vídeo O no lo pondré Bueno esto empieza Haré otro vídeo Esto empieza La iniciativa Empieza Desde ahora Hasta el comienzo del juego El 30 de octubre Ah no no Pues ya funciona Vale pues Para este vídeo Ya dejaré un enlace Para este vídeo Dejaré un enlace Que crearé en el Discord Y lo dejaré en la descripción Para que participéis Y entréis en el Discord Y hagáis lo que os dé la gana Así que nada más gente Participar en el iDrop Que es gratis Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!